Y a propósito de estos temas migratorios, siempre es bueno revisar las cifras que deja todo este fenómeno en la región. Julián Ecuri tiene cifras que son importantes. Julián, buena tarde. Y Dania, buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Mire, Dania, comienzo con un dato para que nuestra audiencia entienda la magnitud de esta problemática que inicia en nuestros países y que termina en el norte del continente americano. Escuche bien, 2.8 millones de migrantes ingresan al año en la Unión Americana de manera irregular, una travesía que implica diferentes peligros, incluida la muerte. Y precisamente revisemos algunas de estas cifras en nuestra pantalla. Lo vemos. Entre el año 2014 al año 2024, es decir, en los últimos 10 años, 63.207 migrantes han perdido la vida en esta ruta de las Américas. En el año pasado, en 2023, 8.565 perdieron la vida. Ahora, en el Mediterráneo, que es la ruta más peligrosa para los migrantes, perdieron la vida un total de 3.129 personas. Ahora, repasemos esas causas, los motivos por los cuales fallecen los migrantes en las diferentes rutas migratorias. Lo vemos en pantalla. Las principales causas son ahogamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Mediterráneo sucede mucho esto. Los migrantes no logran pasar de África al territorio europeo porque esas embasaciones fracasan en su rumbo y fallecen en la ruta. Hablamos de violencia. Las pandillas, los coyotes, por ejemplo, en la frontera sur con Estados Unidos. Hay muchos casos de violencia en los que, lastimosamente, los migrantes pierden la vida. Y, por último, accidentes de tráfico. Esto, por ejemplo, recordemos el Tren de la Muerte en México. Muchos migrantes pierden la vida en esa peligrosísima ruta. Y, Dania. Julián, hablemos sobre esta nueva ruta que no se puede dejar de lado, que constituye la Selva del Darío, que hoy en día es uno de los cruces migratorios más peligrosos que conocemos. ¿Qué cifras se manejan sobre quienes han atravesado esta región en el último año? Mire, Dania, más de 500 mil personas en 2023 decidieron aventurarse y cruzar el Tapón del Darién, la vasta frontera natural estro entre Colombia y Panamá. Pero revisemos las cifras en detalle. Lo vemos, 520 mil personas fueron las que cruzaron hacia el territorio panameño. De ellos, 406 mil 905 son mayores de edad. Y vea este dato tan cruel, Dania. 113 mil 180 eran menores de edad. Imagínese cruzar esta selva densa siendo una persona de 5, 6, 7 años. Si para los adultos ya es bastante imponente la selva, imagínese cruzarlo siendo menor de edad. Y veamos las principales nacionalidades. Lo sabemos, Dania. Venezuela es el país que más personas pone en estas cifras. 328 mil 650 venezolanos cruzaron en 2023. Ecuatorianos fueron 57 mil 250. Y por último, Haití, un país bastante golpeado por la violencia en las pandillas, con 46 mil 422 personas que cruzaron hacia el territorio panameño. Y Dania, además de esta cruda realidad, hay una aparte en todo esto, y es el rechazo a la migración. Revisemos precisamente los datos de los principales países receptores de migrantes en la región. Lo vemos en pantalla. Chile, hay un rechazo del 60% de la población. En Colombia, no en los países que, por ejemplo, recibe en su mayoría migrantes venezolanos. Hay un rechazo del 50%. México tiene un rechazo del 41%. Y por último, vemos a Argentina con un 29%. Y por eso la importancia de esta cumbre que se dio hoy en Guatemala. Los gobiernos en América Latina deben enfocar sus políticas para tratar de mitigar los impactos negativos de la migración, tanto en los países receptores como para los migrantes, que en su mayoría suelen ser núcleos familiares. Pero usted tiene más información, y Dania. Gracias, Julián. Gracias por los datos. Gracias por las cifras que nos muestran precisamente la realidad de la situación de la migración. Para hablar sobre este tema, quiero darle la bienvenida a Celia Medrano. Ella es investigadora, es experta en derechos humanos y migración. Gracias por estar en NTN24. Bienvenida. Buena tarde para usted. Un gusto, Dania. Estoy alegre de estar nuevamente en NTN24 con ustedes. A ver, Celia, cuéntenos una cosa. ¿Qué podemos esperar de este encuentro que ha comenzado allí en Guatemala? Porque encuentros hay muchos. Y en distintas ocasiones se llega a acuerdo. El problema es que se cumplan. La pregunta es muy importante. Creo que lo primero que hay que tratar de plantearnos, y Dania, es cuál es el interés de la cumbre desde la perspectiva de qué países. Llama mucho la atención que Nicaragua no va a estar presente. La mayoría de migración, no solo de nuestro continente, sino extracontinental, atraviesa Nicaragua para lograr su objetivo de llegar de manera migratoria y regular hacia los Estados Unidos. Y sin embargo, Estados Unidos tiene una prioridad, que es la de evitar que todo este flujo migratorio llegue a la frontera sur que Estados Unidos tiene con México. Esto hace de que se busquen diferentes acuerdos para que en el camino se vayan quedando estas personas migrantes. Si a eso obedece a que haya una cantidad muy fuerte de dinero dedicada a garantizar de que haya financiamiento para sostener personas migrantes en países de tránsito. Toda Centroamérica y países donde hay un flujo muy fuerte y una crisis muy fuerte, como el conocido tapón del Darien entre Colombia y Panamá. Es lo primero que hay que plantearnos. Retomando lo que ha señalado el presidente Bernardo Arevalo de Guatemala, si vemos la situación migratoria, el fenómeno migratorio como lo que es un fenómeno de movilidad humana y no como un problema del cual Estados Unidos tiene la intencionalidad de detenerlo, estancarlo y que no llegue hasta su frontera sur con México, probablemente pudiéramos encontrar soluciones más integrales que van de raíz hacia las causas. Y aquí una parte muy importante es plantear de qué regímenes autoritarios generan mayor migración. Es cierto que mucha de la migración de nuestros países tiene un origen económico, pero es cada vez más creciente el número de migración que va generándose desde razones de violencia en nuestros países. Sí, digamos la crisis tiene muchos orígenes, digamos la crisis tiene muchas razones. Ahora Celia, este es un problema que pareciera que si no se trabaja en conjunto por una solución, no va a poder encontrarse una efectiva. Es decir, esto no es un problema de México o de Nicaragua, no es un problema de Venezuela o de Panamá. Es decir, este es un problema. Los países de tránsito son una cosa, pero tampoco podemos olvidar los países que se convierten en expulsores de ciudadanos, que son los que originan, digamos, este éxodo que deambula por todas partes de América Latina. Es una crisis multifactorial y mientras no entendamos eso, podemos hacer distintas cumbres, pero es que o atacamos los factores por igual o dentro de cinco años y diez vamos a seguir hablando de lo mismo. Totalmente de acuerdo y es precisamente lo que está sucediendo. Se están dando cumbres con diferentes nombres a lo largo de las últimas décadas y la situación es la misma. La situación es de que es creciente el número de latinoamericanos que se dirige con esperanza hacia los Estados Unidos, tratando de encontrar condiciones de dignidad y de seguridad que le es negada en sus países de origen. Es muy importante. Estaba escuchando cómo se estaba haciendo referencia a cifras iranianas y a mí me parece muy importante plantear que, por ejemplo, el mayor número de detenciones de migrantes tratando de cruzar la frontera sur de los Estados Unidos es de mexicanos. Solo en el 2023 superan las 700 mil detenciones seguidas de Venezuela, 350 mil detenciones aproximadamente y de Guatemala alrededor de 200 mil. Pero si vemos esto en función de las tasas de población de nuestros países, encontramos, por ejemplo, que 1.200 aproximadamente de guatemaltecos estarían detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos con México en el 2023 en proporción del total de su población. En el caso de Venezuela, 1.100 mil detenciones por caras. Estoy perdiendo la comunicación y las cifras que me está dando son importantes porque tiene que ver con el número de detenciones y la nacionalidad de esas detenciones que en el 2023 se hicieron en Estados Unidos. Tengo a Celia de nuevo. ¿Pudiésemos repetir esas cifras de detenciones, Celia? Es fundamental. Estamos planteando de que es necesario ver el tema no como un problema. No como un problema visto desde cómo impedir que desde los Estados Unidos ya no lleguen a su frontera la migración, la movilidad humana latinoamericana y extracontinental que pasa por los países centroamericanos. Y señalando los datos, precisamente hay que verlo desde las tasas de población de nuestros países. Es preocupante de que de cada 100 mil guatemaltecos, 1.200 hayan sido detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos con México en el año 2023. Venezolanos, de cada 100 mil venezolanos, 1.138 fueron detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos por la patrulla fronteriza. Y en el caso de El Salvador, 990. México es el país que más detenciones, como país de origen, ha generado por la patrulla fronteriza el año pasado, en el 2023 con más de 700 mil detenciones, seguidas por Venezuela con 350 mil y Guatemala con más de 200 mil. Tenemos que revisar este problema atendiendo el llamado que nos hace el presidente de Guatemala. Bernardo Arevalo nos dice, tenemos que ver este tema no como un problema, cuyo objetivo es evitar que los migrantes con desesperación y desesperanza traten de llegar a los Estados Unidos como un modelo, como un imaginario de bienestar. Tenemos que garantizar las condiciones de vida digna y seguridad que actualmente se le está negando a nuestros migrantes latinoamericanos y por esa razón buscan, de manera desesperada, asumiendo riesgos, poniendo en riesgo sus vidas y su integridad en la búsqueda de un mejor destino en otro país, la mayoría en los Estados Unidos de América. Sí, sí. Bueno, esta es una frase con la que voy a quedarme, ¿no? En ese imaginario de bienestar, una frase del presidente Arevalo, ¿por qué es la verdad? Es decir, hay un imaginario de bienestar, porque lo que están encontrando los migrantes en Estados Unidos no es precisamente bienestar, sino una cantidad de problemas que tienen que ver con la detención y la deportación en este momento. Entonces, por eso que se espera que en esta cumbre se anuncie aportes para los países de Centroamérica y para los países que mayor problema tienen con la migración, como una manera de captar a la población, de que no se vaya, pero hay que abrir oportunidades. El problema es, Celia, por otro lado, que siempre se da dinero, pero dinero que se lo lleva la corrupción y que finalmente no se invierte en aquello que puede dar oportunidad a los nacionales para que no salgan. Y, Dania, pero es que es lo que estoy planteando también. Ese dinero se está dando con la finalidad, con el objetivo de hacer más abajo, de tercerizar la frontera sur de los Estados Unidos con México y que los países de tránsito se hagan cargo de la emergencia humanitaria que representa millones de latinoamericanos y de migrantes extracontinentales atravesando nuestros países para llegar a Estados Unidos, el dinero nunca va a alcanzar porque no se están atacando las causas reales que hacen que la gente se vea obligada a migrar, que son gobiernos autoritarios, corrupción y el hecho de que se le niega en los países de origen a las personas su derecho a vivir con dignidad y con seguridad. Mientras no se atienda de raíz esas causas raíz que provocan la migración forzada, porque lo que se está viviendo en nuestros países es migración forzada, difícilmente alcanzará cualquier cantidad de cumbres, cualquier cantidad de dinero que desde los Estados Unidos se esté dando a los gobiernos de otros países porque no se están atacando las causas reales de por qué la gente se ve obligada a irse. A marcharse. Absolutamente de acuerdo con usted. Celia Medrano, investigadora, experta en derechos humanos y migración. Muchísimas gracias, Celia, por acompañarnos estos minutos. Un saludo. Igual, igual para usted. Un tema que se ha convertido en un tema cotidiano, la migración en nuestra región.